Muy buenas noches, bienvenidos a otra transmisión de nuestro canal al aire con Miguel Márquez. Ya saben que son nuestros lunes literarios, ya saben que regularmente estamos con Ramiro Padilla, pero pues como ahora se le dificultó, no desmerece a quien tengo que es nuestro querido Medardo Massa, que como lo saben es escritor y es experto en literatura fantástica. Y pues vamos a hablar de una saga de libros que cuando a lo mejor si se hacen círculos literarios o si se hacen pues este tipo de reuniones en torno a libros, pues a lo mejor no son de los primeros que salen, no son de los primeros que podemos agarrar como opción para comentarlos. Sin embargo, pues al ser Medardo, pues escritor de literatura fantástica y pues también experto en el género, pues él comentó que les tiene un cierto respeto precisamente pues a estos libros de Harry Potter. Entonces, pues vamos a reivindicarlos, vamos a descubrir que a lo mejor no se trata nada más de irnos con el mainstream, porque hay un cierto mainstream también dentro de la literatura, ¿no? Quiere decirse con las cosas que tienen una cierta fama de exquisitez y vamos a ver si hay cosas a resaltar y cosas a rescatar y a reivindicar en esta obra de J.K. Rowling que pues de entrada podemos decir que hizo lo que muchos no, que fue acercar a nuevos lectores hacia los libros, valga la redundancia. Crear nuevos lectores, que eso no es poco. Así que le doy la bienvenida a Medardo Massa. ¿Cómo estás, Medardo? Muy bien, muchas gracias. Y este es un tema muy hermoso. Esta sesión es un canto de cariño y de admiración. Antonio Zavala, buenas noches. Canto de cariño y de admiración a Rowling, a la dama Rowling y a su obra. Comenzaré diciendo que no creo que necesariamente habría que emprender a Harry Potter desmereciéndolo o teniendo necesariamente que compararlo, sino más bien yo pensaría como en el encuentro Harry Potter de dos diagramas de Ben. En un diagrama de Ben tenemos la literatura entendida como literatura infantil y juvenil, que es también muy, muy, muy digna. Y por el otro lado, el diagrama de Ben de la literatura fantástica, digamos, fantástica épica. Entonces, en este punto de encuentro podemos nosotros ubicar la literatura fantástica épica, sobre todo en un gran arranque a mediados del siglo XX, cuando tenemos en, sobre todo en lengua inglesa, tenemos a Tolkien y con Tolkien toda la granola que se van a suscitar posteriormente con Úrsula K. León, con Roger Selassny. Ya habían, ya estaban también los precedentes de Howard sobre la mesa, el autor de Conan. Y íbamos llegando hacia los años setentas, ochentas con grandes autores como Tad Williams, Lloyd Alexander, Peter Beagle, Tanit Lee, Nancy Springer. Entonces, esta es toda una corriente de literatura que en la mayoría de los casos, los escritores están intentando escribir las mejoras novelas de las que sea posible. Y por tanto, están repletos de mucha maña literaria. Es decir, no son solamente novelas de aventuras, sino son novelas muy inteligentes que yo creo el tiempo, 100, 200 años, espero, creo, quiero, les dará un buen lugar como obras sólidas de literatura que de casualidad hablaban de espadas, hablaban de dragones. Entonces, exactamente como hoy miramos hacia atrás y vemos en la Isla del Tesoro una obra maestra de la novela de aventuras que de casualidad tiene piratas, pero que tiene en el centro un tema de aventuras. Y en ese sentido, si observamos en el siglo XIX una obra como la Isla del Tesoro y junto a la Isla del Tesoro, la Moby Dick, veremos en la novela de Moby Dick, donde también hay aventuras, pues, Enrique Castillo, muchas gracias. Donde también en Moby Dick, pues, se encuentra el terreno del riesgo, el terreno de la aventura. Pero observemos cómo este terreno de riesgo y de la aventura en Herman Moby Dick está emprendiendo también una búsqueda de lenguaje, de significación, de exploración literaria. Y entonces, en esa medida, no es que desmerezca la Isla del Tesoro, es que Moby Dick está yendo hacia otras búsquedas y hacia otros lugares. Entonces, ocurre lo mismo, entonces, con la literatura fantástica, épica y los nombres de los que estamos hablando, digamos, un Tolkien, un Tad Williams en la potencia y en la circunstancia de género, como pudiéramos hablar de Moby Dick, de los miserables, de estas grandes novelas del siglo XIX. Y, por otra parte, la línea de lo que nosotros entendemos por literatura infantil y juvenil, que en su momento, en el XIX, podría estar representada en la Isla del Tesoro. Pero aquí, necesariamente, tengo que hacer una nota a pie de página. Porque lo que nosotros entendemos por literatura infantil, tiene un origen a finales del siglo XIX, donde se cruzan dos corrientes. Entonces, la primera corriente importante de la que estamos hablando es que a finales del siglo XIX comienzan varios académicos, varios literatos a hacer compilaciones de cuentos tradicionales. Estoy hablando de los hermanos Grimm, por ejemplo, o estamos hablando también de Perrault en Francia. Pero no es todavía literatura infantil. Son relatos que tienen miles de años y que son relatos populares, que además, en la mayoría, en los casos, repletos de cosas muy violentas y que sirven para que la gente aprenda cosas. Y entonces, si la abuelita le dice, por favor, si la mamá le dice, ve a ver a tu abuelita, Caperucita, pero por favor, por el amor de Dios, no te salgas del camino, es un consejo para todas las niñas de que los bosques están llenos de bandidos. Y si se sale, la van a violar. Entonces, que por favor, no se mueva del camino. Por tanto, no estamos en literatura infantil. Estamos en tradiciones populares que fueron compiladas. Y estas tradiciones populares que fueron compiladas, cuando nos acercamos hacia el final del 19, comienzan a aparecer los primeros escritores que quieren comenzar a imitar estos cuentos tradicionales. Y entre ellos está, por ejemplo, Hans Christian Andersen. Hans Christian Andersen, ya directamente con la cerillera o la sirenita, ya está directamente buscando emular este tipo de relatos. Eso por una parte. Luego, por otra parte, a finales del siglo XIX, Europa, y por decir Europa también, el Imperio Británico, llegan a la conclusión de que han llegado a la cumbre de la evolución humana. Así de ese tamaño se sienten. Y en esa cumbre de la evolución humana ven a todos los pueblos que no son Europa como pueblos infantiles y en un estado de evolución inferior. Imaginen el tamaño de esnovismo y de tontería que se está dando en este momento. Pero también su propio pasado lo ven como la niñería de su evolución. Por tanto, relatos que no son en absoluto infantiles como el rey Arturo Robin Hood, solo por ser de su pasado, se transforman en material para niños. Del mismo modo que un libro como Las mil y una noches, que es la antología de cuentos populares más importante que ha existido jamás y que en la primera página nos encontramos con dos orgías y cosas tremendas, no, no, que tremendas, sino muy picantes. ¿A quién se le ocurriría ponerlo en el lugar de la literatura infantil? Pues precisamente a estas personas que decidieron que el pasado inglés, como Robin Hood o el rey Arturo, o lo exótico como Las mil y una noches, entonces era la infancia de la humanidad y por tanto se van a un solo lugar. Y en este solo lugar ya se mezclan con las personas que ya comienzan a querer escribir cuentos herederos de la cultura popular. Y esto en los inicios del siglo XX se transforma en que están frente a un negocio, están frente a la posibilidad de que las editoriales de todo el mundo y sobre todo de Europa, pues encuentran un material de trabajo óptimo y entonces si las editoriales venden esos libros empiezan a buscar autores que vayan en esa misma dirección. Y entonces por primera vez en la historia de la literatura, en los inicios del siglo XX, los autores empiezan ya a intentar escribir para una población infantil. Intentar escribir para una población infantil tiene dos velocidades y dos posibilidades. Y una vez más, como hablé de La Isla del Tesoro, que ojo, La Isla del Tesoro es anterior a todo este proceso. La Isla del Tesoro es una novela de aventuras tan bien escrita y tan sencillamente puesta que se convirtió en un excelente texto todavía hoy para jóvenes, para niños y para jóvenes. Y entonces entramos en el siglo XX con obras de literatura que podemos, de una manera muy general, encontrar en dos espectros. En un espectro están todos los libros infantiles absolutamente olvidables, millones de esos libros que escriben en todos los pueblos y todos los países donde es una herramienta que sirve para una sola cosa, que es transmitir un solo mensaje que normalmente suele ser educativo. Lávate los dientes, peinate, ve a la escuela, come frutas y verduras. Esto no es denostarlo. Pero hace falta en el proceso pedagógico un primer encuentro de las juventudes con estos contenidos que necesitamos, ¿no? Definitivamente que hay que lavarse los dientes, definitivamente que hay que comer frutas y verduras. Pero entonces el libro es un vehículo para llevar un solo contenido. Es el contenido educativo que es solo este. Este y ya. ¿Ok? No está mal, no está mal y tiene su lugar, pero la literatura tiene un amplio espectro. Y en ese amplio espectro nos encontramos entonces, a finales de los años 30, entrando en los años 40, un libro, una obra maestra de la literatura universal, que es uno de los libros más vendidos en este país y en todo el mundo, porque además es delgadito. Y las ilustraciones, nos dice Antonio Zavala, La Isla del Tesoro, la leí porque a mis hijos les gustaba que se las leiera, claro. Les decía yo de este libro que el autor además hizo las ilustraciones y las hizo en blanco y negro. Entonces cualquier editorial puede publicar este libro con las ilustraciones originales del autor. Y cuando uno abre el libro, se topa rarezas de estilo como esta. Le dedico este libro a León Huertz. Claro, los niños estén leyendo este libro, van a decir que por qué se lo están dedicando un adulto. Bueno, déjenme decirle a los niños que León Huertz está pasando un momento horrible. Eso sería suficiente. Pero si eso no es suficiente para los niños, entonces les voy a decir que le dedico este libro a León Huertz cuando era niño. Esto es la dedicatoria de este libro maravilloso, la pura dedicatoria. Entonces ya nos estamos encontrando con que es un libro definitivamente anómalo, anómalo, porque es una obra maestra, porque el autor no está siguiendo una receta de cómo se deben escribir los libros. Luego entramos al libro y no crean que este libro del cual estoy hablando dice y entonces el protagonista, como muchos otros libros, y entonces estamos en tal lugar y tal protagonista y luego el protagonista va a tales aventuras. No, el autor, que es un gran artista, comienza el libro por otro lado. Dice, cuando yo era niño me encontré un libro de aventuras en la selva y hay una serpiente que se come un elefante y aquí la dibujo. Y entonces es el autor platicando su experiencia. ¿Qué tiene que ver? O sea, todavía no hay ningún principito, ya lo habrán adivinado nuestro público. No hay un principito por ahí y luego verán ustedes que comienza el autor, él, el autor, a decir que él fue quien se encontró en el desierto a un niño rubio. Y entonces entramos en las entrañas, como decía yo, de una obra maestra de cualquier tamaño, que está tan bien escrito, tan bien escrito, que hasta los niños lo entienden perfectamente. Y uno como adulto lo lee y dice, ¡Ay, cabrón! Las espinas en el corazón de la condición humana y de la conmoción de un libro tan hermoso. Y entonces, utilicemos el principito como llave clave para decir, la literatura infantil no es menor, la literatura juvenil no es menor. Para empezar, porque ni siquiera está pensado como literatura infantil o juvenil, sino está pensado como una obra maestra escrito en un código de sencillez que permite entonces acceder a la comprensión de los niños. ¿Cuáles son entonces las claves? Para decir, es que este es un libro que sirve para las infancias y este es un libro que quizá no sirva para las infancias. Entonces, la clave de este tema, y se ha analizado ampliamente, es la posibilidad del espectro de los lectores, en este caso de los niños, de comprender las experiencias que están ahí estipuladas. Entonces, podemos entender como niños las aventuras, podemos, nos dice Antonio Zavala, el principito es uno de esos libros para niños, con mensajes para adultos, indudablemente. Y entonces, un niño puede comprender perfectamente una aventura, un niño puede comprender el dolor, un niño puede comprender la pérdida. Hay muchos niños que han, que han, que han, que han tenido un pariente, que ha fallecido, que no tiene una madre, que no tiene un padre. Entonces, la muerte es un tema que puede estar entre los libros, pero hay algunas experiencias que los niños, por su edad, no han tenido oportunidad de engrosarse en esas direcciones. Una de ellas, por ejemplo, serían las experiencias sexuales, no? Porque hablar de la sexualidad no está mal, pero llegará el momento en donde sea o sea pertinente y sea importante y, y sea tan, tan hermoso y tan digno hablar de ello como cualquier poesía o cuento o literatura erótica, pero no esté en un, en el universo todavía del desarrollo. De lo que queremos decir a los niños, digo de lo que queremos decir a los niños, porque ya Freud decía que quizá la sexualidad se encuentra presente entre los niños y gran parte del problema del abuso sexual es una aparición del poder del adulto al identificar eso y al abusar y sacar provecho de eso. Eso en una dirección. Luego, en otra dirección de esos temas que no necesariamente ponemos sobre la mesa cuando hablamos de estos textos para los niños, son las complejidades sociológicas en rayanas de la política. No quiere decir que un niño se ajenó a la política porque toda la primaria y toda la secundaria es cuando yo más estuve envuelto en líos de poder. Así no? Ya de adulto me he lavado las manos y o digo que sí me quito o digo que no y no participo, pero y voto o lo que sea, pero yo de niño en la primaria y secundaria es cuando más envuelto me vi en líos y pujanzas de poder y poderes política. Entonces no voy a decir que no hay política en los niños. Voy a decir que la política ya mezclada con situaciones muy reales de la transformación de nuestra realidad. Entonces ya nos lleva a un escenario de cosas que normalmente los jóvenes o los niños encuentran relativamente aburrido, no? Entonces no es como tema para ellos. Aquí voy a hacer una nota a pie de página. Me encontraba yo dando clases de cómo escribir cuentos en la colonia, mi querísima colonia Vicente Guerrero en Iztapalapa, cuando a la hora de entregar a los niños a sus papás se me acerca una alumna, estamos en el 2000, cerca del 2012, y me dice una una alumna mía de ocho años oiga usted por quién va a votar? Ya cabrón, por qué la pregunta? Porque en mi salón, como nuestra maestra quiere votar por el pan, nosotros queremos convencerle a que vote este por Andrés Manuel del PRD, una niña de ocho años y su grupo. Ok, es decir, no voy a cometer el error de decir que no pueden ser conscientes de esto, sino que pueden encontrar lo aburrido. Así como el tema del sexo puede resultar innecesariamente inquietante para el momento en donde queremos hablarle al público. Y no lo necesita una obra maestra como el principito hablar de un partido político de coyuntura de ese momento. Ni siquiera el gobierno de Vichy francés que se entregó por completo a Hitler y él siguió volando por los aliados y lo derribaron los nazis. Ni siquiera se mete en ese tema con lo en el principito. Y tampoco hace falta el tema del erotismo para que nosotros comprendamos el amor y un posible erotismo ya en la mente de cada uno de los lectores con el tema de la rosa. Entonces pongamos el principito por el medio y luego de ahí voy a dar un salto hacia otro libro contemporáneo. Hay un autor llamado Oliver Jeffers que cuando hace tres años vino a México a firmar libros estuvo ocho horas, ocho horas, ocho horas firmando libros en la librería Rosario Castellanos. No solamente además es un escritor de izquierda y con un gran corazón y un artista extraordinario, sino que escribió un libro infantil de entre los muchos que ha escrito. Escribe para niños uno que se llama Perdido y encontrado de un niño que abre una puerta y se encuentra con un pingüino y diciendo pues le tengo que encontrar la casa a este pingüino y trata de ver dónde lo pone. Ya que llega al polo sur y ahí en el polo sur lo pone, se viene de regreso y dice pero por qué cuando lo devuelve en su casa seguía triste. Es que estaba solo y me buscó a mí para tener compañía y entonces las últimas páginas de Perdido y encontrado es el niño reflexionando y es un momento de filosofía total y es un libro extraordinario. Tan extraordinario que no desmerece junto a muchas novelas que yo conozco. Entonces estoy hablando de literatura infantil y estoy hablando de Oliver Jeffers. Ahora sí, discúlpenme la digresión, pero ya sobre este territorio puedo brincar para poner el dedo en el renglón en donde hay algunos autores que acercándose de este modo a la literatura infantil y juvenil lo han hecho de una manera muy hermosa y muy total y muy cabal. Y antes de entrar directa y completamente con Rauling voy a mencionar a otro autor que a mí me encanta. Ella es un autor muy poco conocido en español porque sus libros salieron en los años 90 apenas traducidos. Se llama Lloyd Alexander Lloyd Alexander y escribe unos libros llamados en las crónicas de Pridine basado en uno de esos libros se llama El Caldero Negro. Hicieron una película de Disney, El Caldero Negro, a la cual sacaron de circulación. Es la única princesa que no reconocen. Aion Wee, que además Aion Wee es absolutamente una mujer empoderada como hoy quisiéramos todas las puertas abiertas para los espacios, para las damas en todos lados. Esta película la hicieron en los 60s, buenísima. Y Disney dijo no está muy oscura, la dejamos por allá. Bueno, voy a decir que las crónicas de Pridine son una de mis novelas preferidas así en general en la vida independientemente. O sea, quiero decir que estoy mencionando de entre mis libros preferidos en la vida está Tolkien, Cervantes, Los Miserables, Todd Williams, Robert Hultock y Lloyd Alexander. Ahí mismo, en ese mismo top 10 está Lloyd Alexander. Y entonces ahora sí ya aterrizo con Rowling. Y entonces Rowling, en este diagrama de Venn, del cual estaba hablando hace rato, por una parte pone de manifiesto como un diálogo directo con el lector el universo de la experiencia escolar. Y eso es un acierto por todos los tamaños, porque la experiencia escolar de los niños se convierte en una experiencia sobrenatural. Y entonces de pronto a los niños este engorro de la escuela se convierte, se sublima a través de la imaginación. Y cuando nos encontramos en varios momentos de los libros donde los niños tienen que pasar exámenes, exámenes además con nombres tan simpáticos como OUL, que significa que es un acrónimo, pero que en realidad OUL es búho. Y entonces todo lo que es la experiencia escolar al llevar a cabo Rowling, este fenómeno de la desautomatización, ya nos dan ganas de volver a la escuela, nos dan ganas de estudiar, ir a buscar tus útiles escolares. Y entonces, acuérdate Miguel, cuando eras niño y te llegaban esas libretas nuevas y te llegaban los libros gratuitos y tus lápices y tus colores en las cajitas. Toda esa emoción que como adultos olvidamos, cualquier niño joven puede decir, esto es hermoso y es el momento en donde Harry Potter y todos los demás tienen que pasar por Diana con Ali y tienen que buscar y escoger la varita mágica. Y esa es una experiencia que millones de niños han tenido. Muchas gracias, José Romero. Que millones de niños han experimentado en todo el mundo y de hecho esa experiencia tan común y corriente como ir a la escuela le permite ya a los niños a través de estas novelas decir estoy en el terreno de la aventura solo por ir a la escuela. Mira, ya nada más con eso, ya nada más con eso sería como para decir 10 a Rowling y ahí la dejamos. Aquí voy a poner una nota a pie de página, no es la primera en hacerlo, pero eso no quiere decir en la literatura no importa quién inventa primero las cosas, importa quién lo hace mejor. Unos años antes de eso, en Estados Unidos salió una serie de televisión que se llama La Bruja... Sí, entonces es la misma idea básica. Es una jovencita llamada Mildred que va a una escuela sobrenatural de brujas y tiene maestros, tiene sus compañeros y tiene sus aventurillas. Ok, no es que Rowling necesariamente la haya copiado, porque pues no es muy difícil pensar que todo aspecto de la experiencia humana es susceptible de ser imaginada. Y aunque se haya inspirado por esta serie, dice Borges, dice Borges que los grandes paren a sus precursores. Y entonces ya posteriormente nos enteramos que Polidori escribe una novela llamada Carmila sobre un vampiro, pero hoy conocemos a Carmila de Polidori porque Bram Stoker deja el pilar de la literatura del siglo XIX con una obra maestra, además escrita en modo de cartas, que es Drácula, por supuesto. Y entonces, aunque ya hubiera estado la idea sobre la mesa, ella lo hace con un cruce y una combinación de elementos que la convierte en un fenómeno cultural extraordinario. ¿Qué elementos entonces utiliza Rowling para hacer de su obra algo absolutamente memorable y tan amable en el sentido de ser fácil de amar para los grandes públicos? Primero, como habíamos dicho, tenemos nosotros el, dice Alejandra Barro, a mí me encantaba Mildred y creo que también uno puede disfrutar las dos cosas. No se trata de poner a competir nada. Sería tanto como decir, no, pues como yo amo las quesadillas, ya no voy a, ya no voy a comer tlacoyes. No, ¿qué pasó? Yo en lo personal prefiero los tlacoyes. Yo soy equipo tlacoyos. Digo, pero no voy a quedar sin comer quesadillas o sin comer un taco al pastor. No, no, en el asunto de los libros no necesariamente tiene que ser competencia. Abro un paréntesis, no necesariamente, pero sí lo ha habido. López de Vega estableció una competencia contra Cervantes. Octavio Paz estableció una competencia para cerrarle la puerta a Juan Rulfo. Entonces, no necesariamente hay una competencia, pero el fenómeno literario existe. Entonces, regreso entonces al territorio. Decía yo que Harry Potter y Rowling tienen los siguientes elementos para hacer una obra literaria entrañable. Primero, como decíamos, ya teníamos el territorio de lo escolar. Y en ese territorio de lo escolar, lo que hace Rowling es tomar muchos elementos sociológicos y psicológicos de la experiencia de cualquier joven y a todos esos aspectos darles un giro de una pincelada sobrenatural. Por ejemplo, pues primero tenemos a un protagonista que es un huérfano abandonado. ¿Cómo no nos vamos nosotros a enganchar con la marginalidad total? Porque además, esto es muy interesante. Harry Potter no es un genio. Harry Potter ni siquiera es necesariamente muy listo. Hermione es la genia y ella es la lista. Harry Potter tiene dos cosas que son lo que lo ponen en el territorio del heroísmo. Tiene buen corazón y es valiente, es muy valiente con eso. Entonces, ojo, se trata de una saga escolar donde el protagonista no es el mejor en la escuela. Y cuando va a ser bueno en algo que es ya con los con los aurores y contra las artes oscuras, cuando ya finalmente pinta del libro cinco para arriba en académicamente en algo, es por un tema de vocación, es por un tema en donde está marcada la historia de su familia, de sus padres muertos, asesinados, su vocación de enfrentar a la crueldad y a la tiranía. Y es esa vocación que todos los niños, tarde o temprano, aunque no sean buenos alumnos, tarde o temprano encontrando su vocación podrán ser muy buenos en lo que están haciendo. Dice Janice, Canal 11 cautivó con la bruja desastrosa esta. Programa británico. Ah, pensé que era norteamericano. No, mira, basado en la novela infantil de Worf Witch, que se emitió de las temporadas de 1998 a 2001. Exacto, el caso del cual estaba yo platicando. Entonces, decía yo, son las novelas escolares donde el protagonista no es ningún gran estudiante. Simplemente es una persona que sí se encuentra transformado en la escuela, como todos nosotros. Y saben que Einstein tampoco era un gran estudiante, fue un gran académico, pero comenzó tropezándose porque la vida lo atropellaba y estaba enamorado. Y mil cosas al principio, no necesariamente. Y eso nos pasa a todos. Y qué bueno que los niños también lo perciban así. Yo amo estar en el ambiente escolar y ya la vida me irá poniendo en ese lugar. Pero decía yo, como todo tiene un elemento sobrenatural, entonces él es un niño y es huérfano. Pero su orfandad es sobrenatural. Voldemort lo dejó marcado. Luego tiene un padrino. Ah, pero este padrino es un lobo y nadie sabe si es bueno o si es malo, ¿no? Y es el caso de Sirius Bach. Ah, y es que hay bullying en la escuela. No, pues aguántate, porque los del bullying en la escuela pertenecen a una secta que antes servían a Voldemort, ¿no? Y es que son los Malfoy y todos los mortífagos por el otro lado. Ah, en los baños de la escuela. Pues hay una cámara secreta donde está el basilisco. A cada uno de los aspectos. Ah, y es que luego hay unas familias que son, o sea, tus amigos de la escuela tienen padres que luego te llevan a otros lados. Bueno, pues aquí son justamente los Weasley, ¿no? Y los Weasley entonces se convierten en ese, los Weasley son el rincón de lo tolquilliano. Son estos pelirrojos de los casi hobbits del interior de la campiña inglesa, ¿no? Son lo más escéptico, lo más dolquiriano, los Weasley. Y entonces, como verán ustedes, toda la experiencia de un joven está plasmada allí, pero todo en código sobrenatural, por una parte. Luego, por otra parte, Rowling, a la hora de abrevar, hace curiosamente lo contrario a la hora de abrevar de los mitos. Y esto es muy interesante porque cuando ella dice voy a ser J.K. Rowling, ella sabe que está inevitablemente haciendo una comparación con J.R.R. Tolkien, ¿no? Pero siendo ella inglesa y siendo ella escritora de fantasía. Entonces, claro que iba a haber ese comparativo, pero ella abreva de las fuentes mitológicas en la dirección opuesta. Y entonces, Tolkien está mirando hacia fuentes célticas, hacia fuentes escandinavas, hacia fuentes sajonas. Y está en Tolkien el Kalevala y el Beowulf y el Mavignoglion y todo eso está a flor de piel. Y lo que hace Rowling es mirar hacia Europa continental y hacia el sur. Hacia ir a tomar todos esos elementos presentes en la Edad Media de lo que no es el Norte Pagano, sino de lo que es la Edad Media Románica. Y entonces el lenguaje de la magia es latín, tal cual directamente. Y aparece entonces el hipogrifo y aparecen los centauros y aparecen estas criaturas que, como les decía yo, tienen más de Europa continental. Incluso cuando sale la primera escuela de magia, de donde viene Víctor Krum, están en Europa del Este. Es decir, está mirando hacia allá a Rowling. No necesita chocar en esa dirección. Y tal no necesita chocar en esa dirección que cuando aparece el elemento elfo, en lugar de que por elfo entendamos a los celdar de Tolkien basado en toda la tradición de los ide, de los tilwiter de Gales, es la otra dirección. Y es entonces el duendecillo más en la tradición del kobold. El kobold que, aunque fuera terrible, era la criatura que te servía dentro de la casa. Y de esto hay cuentos populares en el interior de, bueno, también en Inglaterra, pero sobre todo en Alemania, en España, en España. El duende se llama duende porque tiene que ver con la misma raíz de dueñas y que tiene que ver con la raíz de Domini. Es decir, el duende de la casa. Y entonces el elfo va en esa dirección. Dobby, el encantador Dobby, va en esa dirección. Y entonces logra proporcionarle un contexto de absoluto protomedievalismo, como de absoluta literatura fantástica, sin atropellarse y proponerse en comparación con Tolkien, sino abrevando de todo lo que puede haber en ese universo y en esa dirección. Entonces ya con esto, ya con esto estaríamos frente a una narrativa que valdría la pena ser leída y ser disfrutada. Pero ni siquiera es lo más importante de lo que hace Rauling. Rauling utiliza dos herramientas más. La primera de las herramientas que utiliza Rauling es que ella sabe que la agilidad de una novela depende de los diálogos. Y sus novelas son primordialmente diálogo. No necesariamente. Hay también descripciones y acción. Pero la acción es lo menos importante. Incluso cuando llegamos a un momento tan clave como el momento de la muerte de Sirius Black, cuando están todos ahí metidos y está Beatrice Lestrange y todo, cuando llegan los madrazos, básicamente Rauling lo resuelve en circunstancias que se parecen más a el viejo oeste, pero en lugar de pistolas son varas. No, porque los madras son lo menos importante en Hogwarts y en el universo de Harry Potter. Es decir, aún la trama y la tensión dramática la vamos a tener en otras direcciones cuando ya vamos hacia el final. Pero cuando se enfrentan a... son como pistoletazos y está bien y no pasa nada y no tendríamos por qué entrar en... y por querer hacerlo de otro modo porque funciona, funciona y sobre todo porque a la hora de la acción a Rauling, más que necesariamente la peripecia puesta en el desempeño físico de qué tan rápido sacas la varita para disparar, están siempre elementos dramáticos presentes como ya a la hora de los Horcruxes, el hecho de que para obtener los Horcruxes tiene que beber Voldemort, perdón, Dumbledore, de esas aguas que lo torturan y que se ve obligado Harry a hacérvelo beber y entonces al anciano que tanto quiere hacerlo sufrir y entonces el anciano se debilita y por eso nos encontramos con un momento tan peligroso, no porque sea más rápido para sacar la varita, sino porque en el drama él se ve obligado a vulnerar a este anciano al que quiere mucho y solo para enterarse que Regulus, el hermano de Sirius, ya había agarrado el Horcrux. Es decir, ella está apostando a los elementos dramáticos para que las situaciones de aventuras resulten mucho más contundentes, no necesariamente nada más a la habilidad física de un posible protagonista. Y esto entonces, como decía, aunque la acción puede ser tan sencilla como esto que acabo de decir, por otra parte en las descripciones ella es muy clara, siempre es muy clara, no abusa, no se queda para describir, no, 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 va muy rápido, te da dos, tres pinceladas de lo necesario para que te quedes con la imagen y sigue adelante con el diálogo. Los diálogos son entonces el corazón de todas las novelas, los siete libros y por tanto, por tanto, son novelas profundamente dialécticas. Tesis, antiséptisis, síntesis, porque de eso se trata el diálogo y de eso se trata el diálogo de Harry Potter, de oposición de puntos de vista y entonces toco el último de los temas de análisis cruciales a la hora de amar y de respetar Harry Potter y es de qué se tratan todos estos tesis, síntesis y antítesis. Primordialmente, Harry Potter tiene como tema central la lucha contra la discriminación. Ya nada más con eso tendríamos haberle dedicado siete libros, siete librazos en donde este recurso, además que ahora ya otras personas han utilizado, pero no es cosa menor, que sea un libro sencillito para un niño más jovencito y luego que vayan creciendo los libros con las edades y ya el séptimo libro es un libro gordo con temas y problemáticas más grandes, ya a la vuelta del erotismo ya pincelado y tocado, ahí chiquitín, pero también está presente y como decía yo, todo el tema va en contra de la discriminación porque el tema de los muggles y los nacidos con magia es lo que lleva Voldemort a pintar la raya y decir hay unos seres humanos que son superiores a otros y nosotros sabemos perfectamente que esta es la falacia y la herida, el relámpago negro de dolor que ha partido a las civilizaciones en todo el mundo, pero me estoy refiriendo a la tradición occidental donde si tú eres negro, tache, si tú eres judío, tache, si tú eres indodescendiente, tache, si tú eres oriental, tache, si tú eres pobre, tache y nosotros como humanidad tenemos una caterva de selección y de posibilidades para decir de todos estos no eres como yo, eres inferior y de eso está sostenida y construida toda nuestra civilización y contra todo eso va Raulín cuando dice el villano y todos sus secuaces desprecian a más de la mitad de la humanidad porque no son como ellos. Muchas gracias Rafael Guzmán, muchas gracias porque no son como ellos y esto no solamente está apuntando a la discriminación y en contra de la discriminación sino que luego va a las razones de la discriminación porque si tenemos en el centro de la trama como el gran criminal de esto con Hitler y la guerra de los brujos, esto es muy interesante porque aquel libro de la guerra de los brujos en donde después de Hitler viene el encuentro de la lucha sobrenatural porque Hitler no se murió la primera manifestación de guerra entre los magos en las generaciones previas incluso a Lili y a Lili y a este James y a James Potter, gracias corresponde más o menos a la segunda guerra mundial y al final donde aparece el tema de la guerra de los brujos dice Pablo Córdoba hay un bruto sobreviviente de Troya sí, de la línea de Eneas quién está relacionado con la cultura celta y según fundó Londres qué tan cierta es esta relación ¿es parte de la historia de Inglaterra? sí y no este libro del cual estás hablando tú que es el de Geoffrey de Mormont a la hora de hablar de Inglaterra tendríamos que preguntarnos ¿qué Inglaterra? porque hay todas estas capas de Inglaterra los pueblos neolíticos de posible tradición matriarcal que son los que construyeron los megalitos o la siguiente ola que fueron los celtas que de donde viene el Maginogion y que crean al rey Arturo el rey Arturo se enfrenta a los romanos pero a los sajones también se enfrenta a todos ellos de lo que luego va a ser Inglaterra o la Inglaterra que luego ya se va a armar de todos estos elementos sajones y que van a convertirse en sobre todo Inglaterra central en el grupo mayoritario y luego llega Guillermo el conquistador Guillermo el Bastardo Normando y ya va a poner las bases de lo que va a ser el gobierno las primeras semillas de lo que más tarde va a ser la gran Inglaterra imperial entonces un celta del Maginogion no necesariamente entiende como su historia lo que los romanos entienden como Inglaterra o lo que los sajones entienden como Inglaterra Geoffrey de Mormont notarás que es un apellido francés y es entonces la construcción de la historia de Inglaterra a través de elementos continentales a través de elementos latinos y entonces como lo celta es naco es chafa es jodido pinches indios pelirrojos no equivalente para su época la cultura de prestigio el equivalente a nuestros novohispanos diciendo no pues es que es lo español es lo de prestigio lo equivalente de la cultura de prestigio durante muchos siglos y todavía hoy en Europa es Grecia y Roma y del mismo modo en el que Augusto dijo yo voy a decir que Roma es la más chingón diciendo que nosotros provenimos de Neas de ese mismo modo un historiador dice ah pues si si Roma dijo que se hizo de Neas nosotros vamos a sacar a otro heredero de Neas para que nos digan que Inglaterra es tiene derecho a ser grande este es un proceso de capas de conquista similares a la Virgen de Guadalupe la Virgen de si un español nace en México aquí en la Nueva España era un español sucio porque esta era una tierra maldita y entonces comienzan los criollos a decir no espérate si la Virgen de Guadalupe apareció acá entonces este lugar también es una tierra santa y por eso es muy importante Juan Diego para los criollos que más tarde van a apoyar el movimiento de independencia porque entonces ya tienen derecho los que nacen aquí en la Nueva España de tener tantos derechos políticos como los que nacen en Europa entonces ocurre exactamente lo mismo le están atribuyendo un origen en este momento de la historia de contar de retomar porque más Joffrey de Mormont ya menciona al rey Arturo y el rey Arturo proviene de los mitos celtas del Mavignogion concluyo en lo artúrico muchísimas gracias Patricia concluyo el tema de lo artúrico diciendo que la primera mención del rey Arturo ocurre en tierra galesa luego se convierte en el gran tema de las literaturas de libros de caballerías y escriben sobre el rey Arturo y los caballeros de la tierra mesa redonda muchos continentales y entonces ahí tenemos el caballero de la carreta y Parsifal de lo que luego sería Alemania y después de pasados los siglos el último texto definitivo sobre lo artúrico vuelve a Inglaterra y lo escribe un caballero arrestado que es Sir Thomas Mallory de donde se basaron para hacer la película de Excalibur extraordinaria de John Borman de 1982 bueno eso al respecto de Geoffrey de Mormont entonces continúo con el tema de la discriminación para para mencionar que no solamente está diciendo este asunto de ah tipos malignos y cruentos como el tercer rey o como Hitler dicen que la mitad de la humanidad no vale y entonces es la lucha contra el tipo maligno no decide Rowling decir cuál es el origen de la discriminación y el origen de la discriminación como muchos otros autores y artistas han dicho es el es la ignorancia y el dolor y entonces se trata de la exploración de este niño que se convirtió en Voldemort y entonces este niño es de quien vale la pena en los libros últimos explorar uno a uno los momentos de humillación los momentos de de falta de oportunidades los momentos de esperanza y en el fondo la falta de amor que es exactamente lo mismo que hace que muchos criminales en este país o en cualquier otro pululen porque se terminan hay terminan hallando un camino fácil en la destrucción de sus semejantes al haber perdido ya la empatía para verlos como algo que son tan queribles como ellos mismos y entonces tras la exploración de Tom Riddle de Voldemort que más Dumbledore siempre le dice Tom siempre 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 mientras vamos nosotros desentrañando a Voldemort vamos también humanizando y llenando de matices a Dumbledore y entonces se va enterando Harry que Dumbledore de más chavo había pues colegido con esa idea de que no necesariamente en contra de los moguls ya sabemos nosotros que le habían dado también en esas y luego ya cambia de opinión y va en otras líneas es decir él también comete errores como comete errores Gandalf como comete errores el hombre araña como comete errores absolutamente todas las personas que queremos amamos y que sabemos que están buscando el bienestar de la gente y en toda esa dirección mientras está contando esta historia central se van atando una miriada de personajes cada uno con suficiente contundencia y cabalidad representando ciertos arquetipos que hace que todos nosotros hallemos la experiencia de Hogwarts como una experiencia integral porque ya nada más la experiencia de Harry es interesante bueno la triada de Harry Ron y Hermione pero si ustedes lo observan en los hermanos Weasley que abandonan la escuela y ponen su tienda de trucos y trampas ahí tenemos la figura de los tricksters o la vulnerabilidad de un profesor como Lupin o la 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 mezquindad de una periodista como Rita Skeeter o dice Stephen King el peor malo de todo el siglo XX que es la profesora Umbridge no y dice Stephen King es que ella ella estremece Stephen King ella estremece porque es esa profesora que tuvimos todos nosotros y entonces la maestría con la cual a través de los diálogos y a través del drama del cual iba yo diciéndolos se va atando todo esto hace que encontremos en Harry Potter una obra maestra que cuando salió el libro cuarto lo tuvieron que sacar a las 10 de la mañana porque cuando salió el libro 3 los niños se salieron que salió a las 10 de la perdón el libro cuarto lo sacaron a las 3 de la tarde porque cuando el libro 3 salió a las 10 de la mañana los niños se salieron de las escuelas para ir a comprar el libro cuando en pleno bullicio de la era digital nos encontramos con una autora que es capaz de poner a leer a las juventudes ya nada más por eso ya hablamos de la obra la obra es extraordinaria en ese sentido pero observen el fenómeno literario este fenómeno literario es único el código da Vinci hizo una cosa similar pero el código da Vinci lleva otra dirección y otra y otra circunstancia y otros públicos esto es a los niños digitales a la generación digital decir devuélveme el amor a la página quiero mi libro lo necesito impreso lo quiero eso es extraordinario pero no es lo único extraordinario que rodea a nuestra autora Raul sin trabajo con el poco dinero que le daba el gobierno escribe en la miseria y en la tristeza la abandonó en su pareja y con su hijo atendiéndolo como puede y escribe Harry Potter en una pobreza y una penuria tal que no tiene para sacarle copias autostáticas y ella tiene que volver a teclear completito el libro uno de Harry Potter completito y esto que voy a decir a continuación es una hazaña de perseverancia en la historia de la literatura universal porque va y presenta su libro y se lo rechazan y va y presenta su libro y se lo rechazan y va y presenta su libro y se lo rechazan y va y presenta su libro y se lo rechazan y va y presenta su libro y se lo rechazan y va y presenta su libro y se lo rechazan y va y presenta su libro y se lo rechazan y va y presenta su libro y se lo rechazan va y presenta su libro y se lo rechazan y va y presenta su libro y se lo rechazan Va y presenta su libro y se lo rechazan. Y a la treceava ocasión se lo acertan. ¡A la treceava! Cervantes, Tolkien, Homero, el que ustedes quieran, Rulfo. A la tercera o cuarta se acaba tu corazón. A la quinta, ¿cuál quieres? ¿A la onceava? Esta dama nada más por eso es extraordinaria. Piensen en todas esas editoriales, esas dos editoriales que dijeron y que no creyeron en ese libro. ¿Por qué? Porque no era un libro que estuviera escrito con fórmulas, sino era un libro como en el caso del Principito, como en el caso de Perdido y Encontrado, como en el caso de Las Crónicas de Preida. Un libro escrito de puro corazón. Comenta nuestra... Patricia, disculpa si no leí bien tu nombre, que tu número de la suerte es el trece. Quisiera devolverle el balón a Miguel contando nada más esta anécdota al respecto de dónde sale la historia. ¿Por qué se supone que el trece es de mala suerte? En realidad es una confusión de la Edad Media porque antes de que nosotros tuviéramos nuestro calendario, que es más preciso, había un calendario en la Edad Media basado en la Luna. Y entonces si ustedes le cuentan, pues normalmente sale la Luna y pueden contar un mes y sale la Luna y contar un mes. Pero después de varios años, esos veintiocho días se van juntando. Los días que sobran se van juntando y había algunos días, algunos meses, en algunos años que no tenían doce lunas, sino que tenían trece. Y entonces a todos los monjes medievales se les venía al suelo todo su cuadro de calendario y se llaman su pinche monta madre. Y entonces un mes con trece lunas era, ay no, ya vamos a tener que ponernos a hacer cuentas otra vez. Y entonces de ahí salió la tradición de que el trece fuera de mala suerte. Es decir, es un hermoso número que va después del doce y antes del catorce, que no tendría por qué tener atribuciones hostiles. Pobrecito, no? Es decir, como un hermoso animal felino con una pigmentación no oscura, pues es para amarlo y quererlo, no? Y el que los hayan perseguido y asesinado en la superstición porque son gatos negros, pues qué poca madre, no? Y pues no caigamos en esa superstición, porque si algo la literatura fantástica nos enseña es que todo es posible y todo tiene su lugar. Aún en la ficción hay que darle su espacio y su tolerancia a todo. Y si no, pues este que ha pasado, porque si uno lea a Tolkien y uno lea a Rowling, inevitablemente quien ama todos esos libros, ¿saben qué? Se vuelven mejores personas, porque son libros escritos por buenas personas. Ahora sí ya epílogo del epílogo del epílogo. Tal es la causa por la pluralidad de parte de Rowling, que luego ya en redes sociales ella dijo, ¿saben qué? Dumbledore es gay. ¿Cómo ven? En un Twitter. Muchas gracias, Jorge, José Jorge. Ah, ¿y qué? ¿Cuál es la diferencia si ella fuera? Gracias el calendario, dice Enrique Castillo, si es calendario Juliano. ¿Y qué diferencia es que tuviera el color de piel como fuera? Bueno, Hermione y Negra y Dumbledore gay. No tiene la menor importancia, ¿no? Es decir, Harry Potter y Rowling es grande. Ah, Patricia, sí, Pati. Ah, pues mira, Clonática de las lunas. Pues, querido hermano, te devuelvo el balón. No sé si tuviéramos alguna pregunta o algún comentario para desentrañar un poco más. El ángel, el, 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 dice Antonio, interesante el origen de la supercesión del 13. Yo había escuchado que era porque era la última escena. Era también, a la hora de, a la hora de acercarnos al tema de los números, los números, pues nos han contado historias y entonces podemos hablar de los 33 años de Jesucristo, el 7 como el número del unicornio y también este territorio de lo, de lo esotérico que no deja de ser divertido, ¿no? No deja de ser interesante. Yo, por ejemplo, eso, apoyo por completo la divulgación de la ciencia y todo eso. Y no deja de darme risa que tengo algunas características de pizarrón de virgo, ¿no? Que no tiene, o sea, ponerse a pensar con seriedad y decir, la posición de los astros determina el carácter de una persona. Miren, pues muy probablemente no, pero como un juego cultural, pues soy un virgo de pizarrón. Bien, pues fíjate que yo me gustaría hacer algunas otras, algunos otros comentarios de alguna lectura que entrevió ahí en Harry Potter. Por ejemplo, el baño de pueblo que da la empatía, ¿no? Como James, James, Sirius, sobre todo James y Sirius, ¿no? Que se la vivieron en el privilegio y que eran unos bullies. Ya cuando se llega el momento a lo mejor de sacar la casta, se vuelven aurores. Entonces, pero es también esa lectura como de que de joven está siempre permitido el ser un cínico, ¿no? El ser un bully, el ser un, a lo mejor un travieso en ese sentido, pero a veces se pasaba, ¿no? Y precisamente porque están metidos en el privilegio hasta el copete. En cambio, Harry creo que reivindica en este sentido el apellido Potter, pero de una manera que a lo mejor no pasa a la historia, que son las cosas sutiles que quedan a lo mejor pues en el fuero interno, ¿no? Harry nunca dejó de ser empático. Nunca dejó de ser igualmente valiente en muchos sentidos. Pero aparte, creo que la valentía no nada más está en cuando se llegan los trancasos, como dices, cuando se llegan los madrasos, como dices, sino la valentía, por ejemplo, de irse con las minorías desde un principio, ¿no? De que no le importa eso, de que no le importa su apellido, de que no le importa su nombre en ese sentido. No se va con Malfoy. Los Malfoy son unos cabilderos y supremacistas blancos. Totalmente. Malfoy, padre, se la pasa cabildeando con la gente del ministerio, con el propio Cornelius Mucho. Los tiene, digamos, pues comiendo de su mano. Y a fin de cuentas, pues es una forma también de, sobre todo que la vemos más en nuestra sociedad no mexicana. ¿Cuántos cabilderos supremacistas blancos que tienen hasta, que se dan el lujo de decir, pues aquí yo no, esta cochina escuela no era para mí, mi papá me iba a meter a Dormstrang, pero nada más porque mi mamá no quiso, ¿no? O sea, ese desprecio que siempre hay también por esas ideas preconcebidas de que hay escuelas mejores que otras, o de que hay escuelas que no nos merecen porque somos demasiado. También, por ejemplo, esta parte de que se junte precisamente con Hermione, que tiene encima el vituperio de lo de la sangre sucia, cuando Harry, pues está totalmente alejado de esto, ¿no? O sea, él se empieza a juntar con ella de buena fe. Sin embargo, hay gente que igualmente se la pasa, pues, alejada de ella, alejada de los Weasley también, como decías. Y en los Weasley veo un elemento muy, creo que, fíjate que por eso también a lo mejor, tú nos decías que los Weasley, en efecto, son lo más céltico, ¿no? Lo más irlandés, por el fenotipo, pero creo que también por la forma de actuar, porque sabrás que en la Unión Europea, en el hardcore de la Unión Europea, se les dice peak countries a todos los países con herencia latina, ¿no? A todos los países con herencia latina o católicos, por ejemplo, como precisamente la propia Irlanda, como Italia, como España, como Portugal, se les dice peak countries porque dicen son países donde son más proclives a la corrupción, donde no pagan sus impuestos, donde no saben ahorrar, ¿no? Donde no van al día con sus cuentas. Y me parece curioso esto porque se me hace muy latino, muy mexicano incluso, como en el segundo libro, el papá de los Weasley se gana un premio en el ministerio y en vez de invertirlo en cualquier otra cosa, es como si se dieran su acapulcazo, ¿no? Pero se dan su acapulcazo, ¿no? Eso me parece muy latino, ¿no? De los Weasley, como que ese sello que va por lecturas finas, o sea, son hila muy fino en ese sentido, ¿no? Y a veces las cosas están ahí para el que a lo mejor las pueda captar y si no, pues te pasan desapercibidas, ¿no? Pero ese acapulcazo, ese egiptazo de los Weasley es muy curioso, me suena a familia mexicana totalmente, ¿no? Que no les importa, por ejemplo, no es como si ellos vivieran en un lugar como de renta congelada, ¿no? Y que prefieren en vez de juntar para irse a otro lado, pues irse a Egipto. Y por supuesto, pues en Voldemort, pues vemos, sí, ese trasfondo de la falta de amor, pero también en el fondo, pues vemos a la derecha, ¿no? Vemos el retrato de la derecha, vemos también el retrato igualmente de la prensa vendida en el diario El Profeta, por ejemplo. Y vemos, pues, a un ministerio que es entre corrupto y entre cobarde, que pues les da la espalda a los protagonistas en muchos momentos, al propio Dumbledore, ¿no? A Dumbledore, que me parece, pues igualmente una especie como de líder social, ¿no? No quiero hacer paralelismos aquí que me vayan a... Pero ustedes me entienden. Una especie de líder social que va por una causa que en cierto momento nadie le cree, que los medios están en su contra, y que a final de cuentas, pues terminan dándole la razón en cierto sentido. Entonces, todas estas lecturas, ¿no ves un cierto panorama mexicano en la trama de Harry Potter? Sí, sobre todo en la medida en la que de eso se trata la literatura universal. Precisamente por eso, precisamente por eso podemos amar a Harry Potter siendo mexicanos, siendo inuit, siendo brasileños, lo que fuera, y podemos amar a Harry Potter así como pueden amar a Juan Rulfo en Australia. Rafael Guzmán hace un rato mencionaba, ahorita que él dice que el Ministerio de Cultura es como los de México, Rafael Guzmán mencionaba hace rato que si la historia se contara con alguien sería exactamente la misma. De eso se trata justamente la literatura fantástica, que nos permita un código hablar de la condición humana. Y Antonio Zavala me hacía la pregunta muy cortés y muy amable, gracias, ¿de dónde se pueden conseguir mis libros? Yo, mi querido Miguel, te acabo de pasar aquí el link, donde pueden conseguir varios de mis libros en línea. Cuatro de ellos los pueden comprar en la página de Editorial Delfín, con el envío le sale muy económico. Uno de ellos, si es en Kindle, será gratuito, y una de mis novelas, la que ganó un segundo lugar en el certamen Ignacio Manuel Cavirano, es de descarga gratuita en Chapultepec. Y pronto voy a estar sacando el e-book de mi más reciente novela, ya los impresos ya no tengo, ya se acabaron. Se llama Encrucijada de Cuervos, crónicas de la Real Libertadora, que tardé 30 años en escribir lo que más quisiera yo contar de la fantasía a la mexicana, en el sentido de libertadora, contra la opulencia y contra la derecha, pero con espadas y dragones. Ya los estoy poniendo en el grupo de Telegram. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para quien guste, les agradezco el interés, y completamente vigente Harry Potter para cualquier momento en donde tenemos que enfrentarnos con, además, una derecha tan sórdida y tan mezquina y tan ignorante. Porque hay de aquella ilustración posible en donde hubiera realmente un adversario político que hablara con, que en eso se parece Harry Potter y el Señor de los Anillos, totalmente. Ojalá la oposición hablara con algunos argumentos que se volvieran inquietantes de lo reales que son, pero si incluso los más cultos de entre ellos lo que hacen es repetir mentiras en lugar de ser verdaderamente críticos, no, pues vámonos, ¿no? Pues vámonos. Entonces, pues sí. Sí, definitivamente la lectura, la lectura de ese cabildeo fifí es completamente al lugar. Y también está interesante, pues, todo ese mundo que se logró plasmar en las películas y que todavía hizo más legión de fans, ¿no? Que a veces, pues, bueno, puede haber algunos quisquillosos que digan que, pues, no están bien adaptadas, no sé, a algunos les gusten más o menos, pero el hecho es que, igual que como con el Señor de los Anillos, pues afianzan, ¿no? O sea, es algo más rico. Por ejemplo, a mí me tocó leer los libros antes de ver las películas, pues es una experiencia impagable realmente, que sí omiten algunos personajes, ¿no? Sí omiten algunas cosas. Por ejemplo, a los hermanos de Ron que están presentes desde varios libros antes, pues sí los omiten. Un personaje, no sé si lo recuerdas, Ludo Backman, que, pues, es un personaje curioso que es el de, creo que el de deportes mágicos, ¿no? Que todo el tiempo creen que es el que anda haciendo, pues, los estropicios y como lo andan siguiendo unos duendes, ya luego se sabe que como era ludópata, y esta es otra cuestión que es muy recurrente, ¿no? En la literatura infantil, juvenil, pues este relacionar los nombres con la naturaleza de la gente, ¿no? Era ludópata, entonces les debía un dineral a los duendes, y pues como los duendes son unos usureros implacables, pues por eso lo andaban siguiendo, pero él no era malo, ¿no? Y esta parte, pues, siempre es, yo creo que enriquece más si nos vamos a lo mejor, incluso para los ingleses, pasó más desapercibido, ¿no? Al no tener una cultura latina como tal, tan arraigada, pues muchos nombres pasan de noche, para nosotros algunos, pues, son más claros, ¿no? Y, por ejemplo, el nombre de Remus Lupin, ¿no? Marcado por su destino, porque, pues, es Remo, ¿no? Remo el amamantado por una loba, ¿no? O, y Lupin también, que es Lupin, ¿no? Que es Lobillo, Lobetno, en francés. Potter, bueno, Potter de Pot, que es Caldero, ¿no? Pues también está marcado. Y así varios, los Weasley tienen ese nombre por comadreja, ¿no? Por las comadrejas, ¿no? Porque, de hecho, le llaman a su casa la madriguera, ¿no? Y esta es otra cuestión, por cierto, que la primera vez que Ron invita a Harry a su casa se siente apenado porque para los estándares de los magos, como ellos son pobres supuestamente, dice, ¡ay, qué pena! Va a decir que qué fea está mi casa. Y Harry está maravillado, ¿no? Porque está llena de objetos mágicos, de cosas que él no está acostumbrado a ver. Y, pues, también otra cuestión, pues, que, bueno, ya la habíamos apuntado, pero es como, pues, muchas personas realmente, pues, provienen de sangre mogul. Y resulta que se trepan a este movimiento por aspiracionismo, ¿no? También es eso. Claro, claro. El aspiracionismo, que es esa clase media que votó por las alcaldías del PAN aquí en la Ciudad de México, ¿no? Los mismos, los mismos. Y déjame decirte que además Harry Potter se va a conseguir novia de entre ellos, de entre la working class, ¿no? De ahí va a agarrar la novia. Permíteme tomar el hilo también de lo que mencionabas al respecto de las películas. Claro, claro. Porque, pues, miren, claro que, por supuesto, los libros serán una experiencia personal y las películas son una experiencia colectiva. necesariamente es distinto el lenguaje. Las películas son hermosas, son muy entretenidas, se esfuerzan mucho por lograr el espíritu. Además, le gustó mucho la que hizo Cuarón y hay un momento donde sale el águila con la serpiente. Y las calaveritas de azúcar en Hogsmeade también, por cierto. Sí, ahí andan, exacto. Entonces hay que intentar disfrutarlas por sí mismo. Pero las películas, las siete, hace un homenaje de algo que Raúlin más tarde confesó que tenía razón y por eso lo arregló en la película, dice Antonio. Mis hijos me hicieron fan de las películas de Harry Potter y en la penúltima y la última ya eran jóvenes y no me invitaron porque se fueron con sus amigos. No, ya ni modo. Luna Lovewood y mi personaje, el de todos el que yo hallo más querible y probablemente con el que me siento más identificado es con Neville. Siempre, siempre quise mucho a Neville y a Hagrid. Y nosotros sabíamos que una personalidad como la de Neville y la de Luna Lovewood pues están que ni mandados a ser para ser una bonita pareja. No es así en los libros y es así en la película y es así en la película porque ya durante el proceso de guionismo dijo Raulín perdónenme pero discúlpenme si me pasó tienen razón tienen razón ustedes lo intuyeron bien tienen definitivamente razón entonces pues disfrutemos las películas es decir si ahí están y puede uno pasársela bien además las películas como los libros favorecieron a otro proceso humano que es tan importante como la generación de comunidad y entonces en el momento en donde se encuentran las casas y te dicen a qué casa perteneces y las personas que les gustan las películas no solamente les pueden gustar las películas sino pueden decir oye entonces puedo pertenecer a un equipo de fútbol el equivalente a un equipo de fútbol no solamente que me guste Harry Potter sino me gusta Harry Potter y soy del equipo de los lo que en el Señor de los Anillos sería decir no a mí me gustan más los Hobbits me gustan más los elfos me gustan más los enanos aquí en Harry Potter está más detallado se encuentran directamente las casas y tienen sus colores y tienen sus mascotas y tienen sus circunstancias yo en lo particular como nunca me entendería en el mundo de la imaginación como un mago sino como un duendecillo como un Hobbit tengo que decir que tengo ahí unas notas apócrifas de un Hobbit este que va y es amigo de Hagrid y entonces ahí o sea si yo me acercara al universo de Hogwarts sería a través de este Hobbit amigo de Hagrid que llega por el bosque pero mira dice dice Patricia ¿qué tal el primodioso Dudley que no me simpatiza? pero en realidad es solo un niño mimado que no podía hacer otra cosa siendo un hijo único y observen como al final Dudley se le agradece a Harry igual que Malfoy igual que Malfoy ¿no? de que Draco Draco y Dudley se vuelven empáticos al sufrimiento de Harry y a su valor y a su valor sobre todo y entonces yo lo que iba a decir es que la casa que hay más de mi gusto es Hufflepuff nadie la apela nadie la quiere pero pues en realidad sería la casa de magos que tendrían más contacto con los Hobbits sin lugar a dudas y aparte Cedric Diggory que era pues un fuera de serie era de Hufflepuff y o sea se manejaba con bajo perfil porque era muy bueno para su edad incluso de hecho pues él ya en el en el año pasado en el en el tercer año fue el primero que le logró ganar la snitch a Harry que claro 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 un gran tipo por eso por eso duele que se lo chinguen pues lo bueno es que en algunas tradiciones existe la reencarnación y él fue a reencarnar en otra saga también muy famosa que le dio oportunidad de ser muy conocido y aquí hago hago una nota al pie de página para decir que que parece que su Batman pinta bien es un actor al cual yo respeto al cual yo admiro encuentro profundamente incómodo que porque haya hecho una saga muy querido por cierto sector en esta historia bonita de vampiros que es Romy y Julieta con vampiros luego podemos hablar de las cosas buenas que también puede tener una historia como las de como las de Crepúsculo quizá literariamente más limitada en cuanto a experimentación pero no quiere decir que no pueda tener sus méritos también puso a leer a muchos a muchas personas y este y en ese sentido pues que bueno que este autor este actor hablando de las películas hubiera ido a dar por allá voy a cerrar mi participación diciendo que yo soy tan amante de lo céltico y hace rato hice un paréntesis céltico para hablar de Rey Arturo y esto y ya que mencionaba yo que Rowling apunta toda su su iconografía a mitología continental y grecolatina hay un fragmento hay un fragmento del libro y de la película que es profundamente céltico que es el tema primero de la proyección de la proyección espiritual luminosa de James Potter que es el ciervo es como este ciervo blanco eso es absolutamente céltico y todo el proceso de la espada de Gryffindor que está que es la espada y está en un lago y la espada en el lago todo eso es un homenaje de un momentito céltico que dijo Rowling bueno pues vamos a ponerle ¿no? además de los Wheatley vamos a hacer este rinconcito céltico y por tanto es uno de los momentos que amo yo que hayo más más entrañable también perdón fíjate que en esa parte creo que el elemento que faltaría sería la dama del lago pero a fin de cuentas la dama del lago pues recordemos que es el espíritu porque ya sabes que un patronus puede cambiar por amor entonces el de hecho pues es el espíritu de Lily porque el adopta esa forma el el patronus de Snape por Lily ¿no? entonces ese digamos que de una manera pues un poco más indirecta pues esa sería la dama del lago que le entrega la espada a Harry totalmente y además uno de mis personajes preferidos también este Severus o Snape y y y miren la película que actor o sea Alan Rickman un actor inmenso yo creo que en el caso de de las películas de Harry Potter Alan Rickman es tan perfecto que no creo que haya nadie que se imagine a Snape de a otro modo también Hagrid está está perfecto no Germayoni es maravillosa Germayoni es maravillosa este mi mi mujer de la escuela de Germayoni está corrigiendo y todo o sea es que es un además Germayoni es Raul ella ella dice que su personaje es justamente este Germayoni y ella también tenía unos dientes muy grandes que no le gustaban y la traumaban y ustedes recordarán que en el tromodo después de la de la poción ella se acomoda a los los dientes es Raul Germayoni es Raul y Harry hay que decirlo también que bueno desde un principio empieza y termina sin grandes aspiraciones y creo que esa es la clave es como plantear de cierta manera un nuevo camino del héroe porque no se ve inmerso en el camino del héroe canónico que logró entrever Joseph Campbell sino que él pues no se asumía héroe no buscaba protagonismo no buscaba tampoco pasar por un proceso que lo cambiara si lo cambia todo este proceso pero pues realmente él hubiera estado contento con o sin este camino de héroe que le tocó vivir tienes razón y es que tiene algo a su favor Harry al respecto de este gran acto de humildad y es que él desde el principio de la historia ya había conocido lo que era la humillación es decir no es una persona que a través de los aventuros conoce la humillación sino vivía debajo de la escalera con unas arañas porque no tenía padres entonces él ya comienza como huérfano con un proceso de humildad y de y de y de vulnerabilidad que es su estado natural y de allí pues esa humildad y ese conocimiento de lo de lo de pues de lo vulnerable es lo que le permite crecer en otras direcciones dice sí sí Germán fue como nuestra ironía del principio el cerebrito de ser inseparable totalmente totalmente unos libros maravillosos unas películas padrísimas definitivamente una una saga de literatura fantástica que te agradezco mucho que me hayas invitado para poder honrarla como como se deben y y por supuesto cuando tú gustes y como tú gustes ya habrá otra oportunidad en la que también caiga yo por aquí para seguir platicando de literatura si es literatura fantástica perfecto si es otra cosa literatura pues también no no pues perfecto muchas gracias a ti Medardo porque pues es es un lujo contar con con el contexto que le das precisamente o sea no es nada más irnos o no no fuimos a solo a la historia como tal sino que pues realmente diste todo un contexto que enriquece mucho creo que va a enriquecer mucho la experiencia de lectura de quien se vaya a acercar a ella enriquece la de quien ya la hizo y enriquece también pues la de la de quien lo relea o incluso quien vea la película no estamos intentando intentamos y sobre todo pues lo hiciste tú de manera maravillosa pues dar unas ciertas claves que nos que nos hacen pues entender mucho mejor o paladear mucho mejor este tipo de obras no y entonces pues está diciendo aquí que pues en efecto lujazo y yo y yo lo lo suscribo muchas gracias enrique pues pues bien dice no se vaya no pues vamos a a descansar y pues creo que lo hemos cerrado satisfactoriamente muchas gracias por por el apoyo a todos los que han estado aquí gracias al infame mitotero por sus super chats también a todos a rafael guzmán felicidades por cierto a las cecilias a mi hermana ceci a ceci herrera también porque hoy es día de santa cecilia y también del músico no y también a los que le hacemos al cuento ahí medio tocan instrumentos pues igual alguna felicitación nos toca muchísimas gracias dice aquí a ver este ah donde donde había acá había un mensaje dice medardo yo quiero proponer de rudia kipling las vírgenes está padrísima la opción está padrísima ah pues si nos lo podemos aventar en unas dos semanitas te invito la próxima semana vamos a abordar el principito precisamente con ramiro ojalá puedas estar sí yo creo que sí depende de mira yo encantado porque más como habrán escuchado para mí es fundamental voy a estar regresando de una actividad de fomento a la lectura que voy a hacer en quintana roo y es posible es posible y voy a estar es posible es posible es posible ahí te digo como se me vayan dando las cosas yo creo que es posible pero avísame te mando el link te mando el link y ojalá te puedas incorporar con gusto claro bien pues muchas gracias a todos a Georgina Hernández también que aquí anda agradeciéndonos también dice gracias por este programa no pues gracias a ustedes que aquí estuvieron y que estuvieron participativos y escuchando también y aprendiendo y maravillándose con lo que nos maravilla que ya saben que es una de las premisas de este programa es todo un rockstar de la literatura fantástica Medardo así es abrazo de Wakanda forever Wakanda forever sí aunque también ya el icónico Chadwick Boseman también se nos se nos torció pues bueno ahí queda pero qué bonito legado nos dejó sí y esa película fue un un hit cultural importantísimo en África en salas de cine durante mucho tiempo sí una interesante reivindicación a través de la cultura pop ya le tocaba ya le tocaba sí ya totalmente pues muchísimas gracias a todos ahora sí nos despedimos pasen muy buenas noches descansen nos vemos mañana en la noche de cine que a lo mejor tenemos la película de mecánica nacional entonces va a estar también bastante sabroso mil gracias muy buenas noches a todos descansen buenas noches gracias